Te llevo ese argumento a Estados Unidos, ¿no? O sea, el dólar es una moneda controlada por, bueno, un banco central y políticos estadounidenses, ¿no? Basándome en tu filosofía libertaria, ¿no deberías, en vez del dólar, abogar por, por ejemplo, una criptomoneda como el Bitcoin, que no es controlada por una clase política y que no tiene la inflación que tiene el dólar? ¿Me podés decir dónde yo dije que abogaba por el dólar? Para mí, la única receta viable en Argentina es dolarizar. ¿No dijiste que abogás por una dolarización de la economía? No. Ok. Es, digamos, otra falacia. Se llama falacia del hombre de paz. Estuvimos discutiendo todo el programa económico. ¿Cómo sería? 11 horas, y de esas 11 horas, 3 horas la dedicamos a dolarizar. ¿Me podés decir dónde yo dije que abogaba por el dólar? A dolarizar. Sí. Si vos fueras presidente, dolarizas. Claro, porque una de las... O sea, el que yo decía, hay que dolarizar, dirías vos, si fueras presidente. Yo, definitivamente, mi compromiso es terminar con la inflación. Eh, no, no dijiste que abogás por una dolarización de la economía. No. Ok. Es, digamos, otra falacia. Se llama falacia del hombre de paz. Es decir... Y ese es, digamos, la mejor alternativa para terminar, dolarizar. Definitivamente. Filond업ogrororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo